Hola, buenas tardes. Soy Verónica Quiroga, pertenezco al Movimiento Evita Guaymallén Mendoza. Hoy hemos estado acompañando en todo el país, junto a la UTEP, a los compañeros que hoy no cobraron su salario, como lo esperábamos, ya que habíamos llegado a algunos acuerdos. Estamos exigiendo que los compañeros puedan cobrar su salario y también que tengan su aguinaldo y que se deje ajustar siempre a los de abajo. Hoy, lunes 5 de diciembre, la UTEP Mendoza ha realizado varias asambleas en varios puntos de la provincia, en la Valle por un lado, en Gran Mendoza, zona este, Luján de Cuyo, Valle Uco y zona sur en San Rafael. Esto es para discutir las medidas a tomar en los próximos días, sobre todo el día miércoles. Por los problemas que vienen sucediendo en torno al potenciar trabajo, al día de la fecha, más de 1.300.000 programas sociales nos hemos cobrado. Por otro lado, estamos reclamando que no se desate del salario mínimo vital y móvil los aumentos del potenciar, así también como que se respeten los convenios y se puedan depositar los fondos de los convenios productivos con el Ministerio de Desarrollo Social, así también como canasta navideña para las familias trabajadoras, entre otros reclamos que se vienen suscitando, que venimos pidiendo, como puede ser también el Aguinaldo, que es una contante de todos los años y este año estaba en duda, no estaba en los fondos supuestamente, cuando ya era una lucha conquistada de muchos años hace atrás. También quiero mencionar un suceso lamentable que ocurrió hoy al terminar una de nuestras asambleas, la asamblea del nuevo Vial en Capital, una camioneta se acercó a un grupo de compañeras nuestras y las amenazó que si cortaban la calle iba a haber represalias y automáticamente mostró un arma de fuego. Obviamente ya realizamos la denuncia correspondiente, repudiamos obviamente y enérgicamente este tipo de situaciones, este tipo de violencias que se viene sucediendo en los últimos meses en la Argentina y obviamente le pedimos a toda la dirigencia política que no abone los prejuicios hacia nosotros y hacia la militancia en general que hacen que ocurran este tipo de violencia. Finalmente lo que decidió la asamblea y las diversas asambleas es acompañar la jornada nacional el día miércoles en la intersección de Ruta 40 y la Ruta 7, ahí estaremos concentrándonos y pidiendo los puntos que mencioné anteriormente.